Música Yo soy divorciado hace cuatro años, no voy a ir nada Pero mira como misas son todas las vecinas ¿Quieres jugar? Que no me toque la puerta, el negro está cocinando La comida que está doblando la guerra Y la lucha se está ablandando Que no me toque la puerta Que no me toque la puerta, el negro está cocinando La comida que está doblando la guerra Y la lucha se está ablandando Mi vecina Pepa siempre la donna que da la carne La quiere probar pero no se acabe Porque ella es muy como alguien Que aprobó la yuca que hoy se le hace